Bueno, bienvenido, gracias por sumarse a este, nuestro tercer taller de podcast educativos. El final de un camino que estuvo lleno de creatividad. El otro día estuvo Toto intercambiando con ustedes las producciones, las ideas que iban apareciendo ya por el grupo de WhatsApp. Aparecieron cosas muy sorprendentes, muy lindas. Y la invitación para hoy, sabemos que lo más importante está pasando en las aulas, que es cuando ustedes les llevan estas propuestas y estas ideas a sus alumnos. Así que acá lo que queremos es brindarles más herramientas para enriquecer todavía más el producto final de este trabajito que están muchos de ustedes empezando a hacer con sus alumnos. Y para, como siempre, despertar un poquito la creatividad, meternos en temas, animar, sacarnos un poquito la vergüenza y animarnos a jugar, tenemos una dinámica de inicio que tiene mucho que ver con lo que vamos a trabajar después cuando Toto nos enseñe a editar y a enriquecer nuestros podcasts. Estamos ahí por compartir la dinámica. Esperen que dejo de compartirlo, si pueden compartir ustedes. Ah, dale, perfecto. Vamos a necesitar voluntarios. Yo lo que me gustaría es que haya voluntarios antes de que les digamos para qué, porque eso es valentía de verdad. Es decir, es muy fácil ofrecerse después de saber para qué. Esa no es Lucía también que se sumó, apareció y se fue. ¿Podemos hacer pedir que sean de distintos países o me estoy poniendo muy exigente? Porque veo gente de Uruguay, de Ecuador, de Colombia. A ver, ¿qué país empieza? A ver. Voluntario. ¿Quién se anima a levantar la mano? Decir por el chat yo. ¿Qué pasa aquí? Ahí está, Miriam, la primera que dice Miriam. Miriam dice yo. Miriam, podés prender tu cámara, prender tu micrófono. Fabiana también está levantando la mano. Dale, a ver, dice que no puede activar. Miriam también. ¿Eulizer o Eulizer es hurtado? Eulizer. Igual creo que la primera que dijo que sí en el chat es Miriam, pero no lo logro localizar. Miriam, ahí. Miriam, Sofía, está saludando. Ah, no, pero sí otra pantalla, ahí está. Ahí está. Bueno, ¿cuál es el desafío? A ver, esto es una dinámica que nosotros hoy vamos a trabajar con efectos especiales, sonidos, trabajar con distintas pistas, la edición, la posibilidad de editar con Audacity y editar por pistas sus podcasts. Y para eso ustedes estuvieron trabajando con Spotify for Podcasters y, bueno, habrán visto y han generado y utilizado las cortinas de música. Hoy le vamos a sumar algo más. Pero, sin adelantarme, entonces, la consigna para comenzar el encuentro de hoy tiene que ver con, le pusimos subir el volumen. Y son algunos GIF que hemos puesto. Miriam, la idea es que trabajemos con qué sonidos pueden estar escuchándose en esa imagen. Acá tenemos tres imágenes, vos podés elegir una de ellas y representar el sonido que está, este, estaría para vos sonando en esa imagen. A ver. En la primera sería... La, 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 la... Venga, no. Grande, mira. La, 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 la... Y para vos, un desafío extra, a ver quién lo agarra. ¿Y cómo harían el ruidito de lluvia? Porque ahí hay también como... Si estuvimos haciendo un podcast para que se note lo que le está expresando la imagen, te deberíamos hacer como un ruidito de lluvia, ¿no? Tiene que ser con una bolsa o tiene que ser conmigo con el cuerpo. con lo que quieras ahí va ¿te escucha? sí Lucía dice con una placa bien, una placa ahí se escuchó con la bolsa parecía como un poco una tormenta bueno, pero ahí están los rayos ahí está miren integró miren integró la presentación muy bien completa superadísimo el desafío me parece no, vamos con otro no, obvio yo pensé que ya querías pasar Eulícer o Eulícer hola, sí, aquí estoy aquí está Eulícer Eulícer, buenas tardes querido buenas tardes, muchas gracias bueno, a ver qué imagen vas a elegir y qué sonido vas a hacer está fácil, la segunda a ver a ver si como eso espectacular maravilloso a ver cómo salgo corriendo para adentro de la casa con ese trueno ahora fíjense que esta actividad es una actividad que pueden sumar a sus estudiantes para hacer algunos de estos sonidos y sumarlos al podcast ¿no? como otra forma como hacía también Miriam de utilizar objetos para hacer este tipo de sonidos estudiantes de qué edad tenés Eulícer? Eulícer, sigo confundido los míos están entre 12 y 14 años 12 y 14 años se animan entonces viste que además uno va descubriendo talentos de golpe parece uno talentoso para los ruidos para las imitaciones para las onomatopeyas también fabricar objetos para hacer sonido también ¿no? sí ¿de qué materia? lengua castellana e inglés perfecto va para adelante podcast va muy bien me parece sí, muchas gracias muy bien gracias querido ¿qué más? yo estoy ansiosa por escuchar a los canguros sí nadie me lo va a elegir a ese me parece nadie va a elegir ese a ver a ver yo te puedo a ver si no pasa hola hola, buenas tardes ahí está el corazón sí, no es tan difícil hola hola, buenas tardes hola 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 buenas tardes soy Randy Ayang me inscribí para aprender al podcast y se me acabo de unir mil disculpas por la demora ah muy bien lo digo Randy bienvenido al lugar ahí me parece que igual alguien hizo el ruido de los canguros ¿no? se escuchó por ahí por eso a ver ahí está bien hola 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 yo creo que perdón alguna de las que el sonido quiere prender la cámara es más fácil hacer el sonido sin la cámara me parece igual más allá del ruido de los saltos los canguros emiten algún o sea mugen maúllan ¿hacen algo o no? no sé no sé ya sé que no el canguro como cangurea no sé habría que averiguar que es un canguro vaca claro ahí podemos también lanzar investigaciones con nuestros alumnos a ver qué hacer me gusta por suerte no hay que ir a Australia acá que porque bueno me mata claro claro va a decir que boxe al canguro eso sí muy bien cangurea a ver pasemos a la siguiente a ver qué hay que hay tres más ¿eh? canguro esta es re difícil hay una que es muy picante a ver ¿quién se anima? me encanta a ver ahí está se congeló ahí va hola sí hola hola Fabiana ¿se escucha algo? ¿te escuchamos? ¿se escucha? ah el ruido está con YouTube ¿que es un canguro? ¿fabes? sí ah sí ¿cómo hace? no se oye a escuchar hace como un así bueno buenísimo ah claro Lucía dice tiene el ruido el canguro gracias Lucía en este taller no solo aprendemos sobre el podcast sino que ahora siempre sabremos que el canguro hace ese ruido raro un ruido extraño me llevo eso para mi casa Fabiana ya que estás que abriste el micrófono me tomo el atrevimiento de invitarte a pasar a hacer la actividad animate con alguna de las tres ¿estás con el micrófono? no, no te escuchamos Fabiana está muy bien el micrófono apagado a ver esperá esperá que se va a desmutear ahora ahí va mirá que yo había levantado la mano ah perfecto si en todos lados a ver bueno qué sé yo los monos dale vamos a morir son unos matopellos de los monos puede ser perfecto les cuento que yo que yo o me adelante por la ansiedad o por no interpretar pero yo trabajé la audacity con los chicos míos y ellos primero editamos el texto porque como decían algunos colegas tenía una sola voz de narrador entonces ellos invitaron voces repartir los roles de manera que todos pudieran participar porque tengo niños de primer grado y de sexto así que hay un niño que llora hay un yaguarete que ruge en la leyenda hay hay voces de narradores hay narradores que cambian su voz y todas las editamos en audacity porque después con Martino sabe como que dale con Toto lo que pasa lo que pasa que el día que ustedes abrieron en el chat del whatsapp no pude porque yo estaba en una reunión me moría por tener acceso a la compu y pasar lo que estábamos produciendo y bueno la primera versión y yo la tengo terminada lo único que cometí el grave error de publicarla sin chequear que el diseño de la tapa que hicieron los chicos que votaron para elegirlo porque bueno se trabajó la pertenencia del dibujo de acuerdo a lo que queríamos comunicar no quedó bien no es tan ítida la calidad de la foto y creo que ya no lo puedo borrar de spotify ya se puede se puede editar pones editar episodio y te deja editar hasta el diseño después lo vemos pero buenísimo después el grupo va a quedar abierto para compartir y eso no te preocupes que hay posibilidad que hay posibilidad de edición ah digo bueno bueno así que está si nos encantó les encantó a los chicos ya lo compartí yo cuando lo compartí en spotify puse que era una propuesta que se desprendía de su propuesta de capacitación de escuela plus así que queremos escuchar después Fabiana bueno bueno la vamos a ir a buscar porque los chicos eligieron las músicas o sea fue todo un trabajo bastante bastante denso porque son niños de diferentes edades y bueno ellos es como que no todos tienen los mismos tiempos de escucha de concentración pero estuvo bueno mucho aprendizaje que bueno Fabiana y manejas el Audacity ahora sé que espectacular ayúdame porque si me hacen preguntas que no sé responder voy a pedirte que ahora que ahí salgas en mi rescate bueno aprendizaje colaborativo y eso ahí va bien gracias Fabiana y gracias por los monos ahora nos quedan nos quedan dos dos desafíos ¿no? yo uno a ver hay una pregunta de Denise no sé si quieres consultar algo a ver hola buenas noches ¿qué tal? ¿cómo andan? ¿desde Uruguay ¿andan bien? muy bien muy bien ¿vos? ¿vale? creo bien ustedes saben que yo por ejemplo estoy en medio en deuda con ustedes porque nosotros tenemos una participamos en una emisora de radio y hacemos los podcast con Audacity y resulta que en estos días hemos estado medio complicados y y no he podido cumplir con la tarea entonces estoy media ahí como diciendo ay qué cosa que hacemos mucho de eso y no no he podido pero quiero probarlo de Spotify que realmente no lo no lo conocía y aprendí un montón con ustedes un montón un montón este así que agradecerles primero que nada eso y bueno capaz que me gustaría participar en el tercer en la tercera parte de la actividad yo diría como dice la señora que digan lo que quieran diría eso la de Thalía ¿no? ¿es la de Thalía esa? sí no sé de quién es pero bueno Thalía Natalia Orell una de ellas una de ellas tal cual esa tal cual la que está cantando bueno gracias un abrazo un abrazo hola buenas noches yo estoy igual que Bení a quién le importa lo que yo hago a quién le importa lo que yo digo si estoy así así seguiré nunca cambiaré nunca cambiaré bien bien ahí va Ketty pasa yo tengo hay una participación hoy impresionante muy bien ¿qué más? hola yo estoy igual que Bení participamos de la misma emisora y estamos atrasadas en la grabación del podcast y se supone que esta semana ya lo vamos a hacer el tema más grande que yo tengo y yo escribí es que no tengo la plataforma donde se sube yo no tengo el curso yo estoy haciéndolo del podcast y eso y escribí a a Escuela Plus y todo pero no sé el espacio para subirlo ahora después al final hoy cuando vaya terminando el encuentro les vamos a decir donde lo podemos compartir donde subirlo tranquila Simena porque hasta ahora las pruebas o las experiencias que íbamos haciendo solo las compartieron en el chat así que vamos bien ahora cuando hoy terminamos vamos a dejar esto como recién decía Matías así que bien yo pienso grabar mañana la leyenda con los niños y eso genial ya te vamos a contar los tiempos también y ya que está Jimena aprovechamos y te pedimos que hagas de alguna de estas tres imágenes algún sonido de los que veas ahí en esas imágenes a ver cuál elegís y cómo sería el sonido de cocinar espectacular saliste saliste muy bien para Jimena muy bien gracias a ver una más y continuamos la última si bien la primera exacto bien la última sería como el ruido de las llamas como un así como no sé ese bombero está como muy contenta pagando un incendio es raro lee y artigo ese trabajo yo no sé si está pagándolo o tirando nafta imagínense no sé la cara digo pobre no puede contener la manguera y está ahí claro yo digo que escapa yo digo eso que está diciendo ayúden la manguera no me tesoro no puedo yo haría el típico el típico meme ese que dice tiriri tiriri está pagando el fuego claro qué bien qué bien bueno muy bien muy bien vamos arrancando y esto es un buen precalentamiento para todo lo que vamos a trabajar hoy que tiene que ver con edición con sonidos con creatividad con animarse y con invitar a sus estudiantes también a que se animen a hacer este tipo de intervenciones en el podcast más allá de las voces en off que pueden ir grabando de las leyendas ¿sí? bien una oportunidad también para distribuir más roles para jugar para crear link de asistencia aparece por aquí link de asistencia vamos a la parte oficial recuerden que ahora les vamos a ir contando estamos en el marco de un ciclo de formación de uno de los proyectos especiales entonces tener la asistencia de ustedes es lo que después nos va a permitir poderles mandar la certificación de este itinerario que han realizado así que les pedimos entonces por favor que es bien importante que completen allí este link así tenemos la asistencia de ustedes y hoy que estamos cerrando este ciclo podemos mandarle la constancia de haber recorrido todo este tiempo de trabajo compartido bien ahí en el chat ya Adolo copió el link de asistencia así que dos veces lo puso ah no sí dos veces lo puso ahí está importante y bueno vamos también de nuevo enmarcamos y encuadramos que estamos en un ciclo de formación del programa Escuela Plus que es un programa que surge del área de sustentabilidad de Brío empresa de la cual Directivis forma parte y de lo que nos encargamos es de desarrollar materiales audiovisuales propuestas de formación y materiales didácticos para trabajar con escuelas prioritariamente rurales de la de la región por eso aquí estamos hoy de siete países que participamos del programa y toda la propuesta de formación la acercamos a ustedes en particular a las escuelas que forman parte del programa sé que algunos colegas se habían ido acercando aunque no estaban formando parte del programa son bienvenidos también pero este ciclo de formación tiene que ver con todos los servicios que Escuela Plus les ofrece junto con todo este material audiovisual vamos pasando así hoy tenemos muchísimo para trabajar en la grilla de programación que Directivis les ofrece tienen disponibles todos los canales y además un canal especial con contenidos educativos que es el canal 804 este canal se emite martes y jueves pero ustedes pueden grabarlo y verlo toda la semana y todos los meses tenemos distintos contenidos que se van estrenando ahora en el mes de agosto se estrenó sabías que fútbol sobre el fútbol femenino y fake news que es una serie maravillosa que habla sobre el manejo de la información o mejor dicho las dificultades que pueden haber en la comunicación las falsas noticias y todo este material que está pensado bajo un enfoque de desarrollo de capacidades está disponible para ustedes en este canal que ustedes pueden ver las emisoras y grabarlo junto con los materiales audiovisuales ofrecemos un ciclo de formación que hemos realizado ya tres encuentros pedagógicos de manera virtual y hoy estamos cerrando el segundo de los proyectos especiales el primero fue un proyecto especial sobre medio ambiente que los últimos trabajos los estuvieron entregando hace muy poquito trabajos maravillosos y ahora bueno seguramente seguiremos en esta misma lógica y bueno quienes gusten van a estar compartiendo los podcast como cierre de este proyecto de alfabetización digital todo este ciclo de formación tiene un corolario esto es el detalle de los encuentros pedagógicos que hemos dado este ciclo de formación se cierra en el mes de octubre con un congreso en brasil y la idea es que quienes quieran participar y puedan estar presentándose para ser seleccionados como requisito es haber participado alguna de las instancias de formación y compartir una propuesta de uso en el aula de alguno de los recursos audiovisuales esto seguramente ya les fue llegando a cada uno de ustedes por mail por whatsapp de estos lineamientos así que quienes quieran participar y venir como docentes referentes van a ser seleccionados dos docentes de cada país para ir a brasil 24 y 25 de octubre a compartir las experiencias de trabajo van y que se agenden ya confíen que pueden agenden y manden entonces la propuesta pues bueno son muchos los colegas que vienen trabajando así que bueno Escuela Plus tiene todas estas series de acciones de formación y de materiales allí como decíamos para quienes no pudieron estar en las capacitaciones si les interesan entrando en la página web www.escuelaplus.com tienen entonces el acceso a los distintos conversatorios que estuvimos realizando durante el mes de marzo abril y mayo en este enfoque de desarrollo de capacidades van a ver van a ver algunas caras conocidas ahí ¿no Dani? ahí estamos ahí estuvimos ahí estuvimos lo seguimos acompañando todos estos materiales de formación y todos los recursos audiovisuales están acompañados también con materiales didácticos que llamamos fichas pedagógicas que son maneras posibles de trabajar el material audiovisual sepan que y ahora les vamos a pasar en el chat también lo tienen en el número de whatsapp los números de contacto ante cualquier consulta de servicios técnicos y también tienen un número de chatbot el chatbot es un número automático que la palabra clave es escuela plus y ustedes lo colocan entonces y ante cualquier consulta allí pueden encontrar la información que soliciten les vamos a volver a escribir voy a volver a escribirles en el chat el mail ante cualquier consulta igual creo que la próxima placa está también a ver si la pasamos en la última placa donde está el mail perfecto entonces tenemos escuela plus arroba direct tv la punto com allí entonces ante cualquier consulta nos pueden escribir en la página web tenemos las fichas pedagógicas tenemos los encuentros de formación que les decíamos y cada país tiene un número que es gratuito así como el servicio técnico y cualquier nivel de consulta el 0800 es la línea gratuita de direct tv para atender a cualquiera de las consultas que ustedes requieran con todo esto entonces ahí si continuamos trabajando en nuestro tercer encuentro de podcast educativos y para eso que vamos a hacer vamos a repasar lo que estuvimos haciendo chicos muy 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 rápido porque queremos ir al queremos ir al en cada país hay que decir distinto ir al grano ir al quid al bollo de la cuestión al bollo dijiste escuché bien al bollo de la cuestión eso le menté recién pero sé que hay muchas expresiones para decirlo ahí lo pueden compartir ahí está me gusta bueno vamos a ir al grano como dijo Mati lo importante ahora va a ser específicamente la parte de edición con audacity que lo vamos a ver en vivo como hicimos la vez pasada con spotify ahora lo vamos a hacer con esta herramienta así que retomo un poco así a velocidad rápido a 220 un poco lo que estuvimos viendo hasta ahora los objetivos de estos 3 encuentros fueron desarrollar y poner en práctica distintas competencias que tienen que ver con el proceso de creación de podcast que fue lo que estuvimos haciendo durante a promover en el aula el trabajo en equipo y la creatividad partiendo de las distintas etapas que son la ideación la producción y la comunicación que ahora lo vamos a retomar un poco con lo que tiene que ver con creación de podcast el foco acá está en poder desarrollar distintas habilidades digitales a través de la creación de podcast y además como estuvimos trabajando el tema de las leyendas también pusimos el foco en poder celebrar y transformar la propia cultura y de esta manera también ir revalorizando las tradiciones locales esto tiene que ver también con la contextualización de las leyendas que ustedes fueron seleccionando en relación también a los intereses de los estudiantes y a la historia y el contexto de cada país y en cada lugar en el que se encuentran ustedes entonces en el primer encuentro lo que hicimos fue ver un poco de qué van los podcast educativos qué son y qué objetivos tienen cuáles son sus usos y también qué competencias podíamos desarrollar y el primer desafío fue elegir la leyenda que querían grabar con sus estudiantes en el segundo encuentro pusimos el foco en todo lo que tiene que ver producción y edición seguramente se acuerdan que elegimos una leyenda que hubo algunos voluntarios que estuvieron grabando con sus propias voces partes de la leyenda conversación entre el sol y la luna a eso Toto en vivo lo fue editando con Spotify for podcasters y lo que hizo fue sumar las voces ponerles cortinas de apertura de cierre música y irlo armando en vivo de manera después ver cómo quedaba todo eso lo fuimos haciendo y compartiendo está la grabación además por si alguno hay gente que dijo es la primera vez que llego bueno van a encontrar la grabación en el grupo de Whatsapp de eso también tal cual está la grabación en el grupo de Whatsapp y también como decía Dani antes en la web de DirecTV claro luego de ese encuentro ustedes tuvieron el desafío de grabar su propia leyenda esa leyenda que habían elegido grabarla si se acuerdan abrimos un momento el Whatsapp muchos fueron compartiendo lo que fueron haciendo con sus estudiantes algunos para pilotos algunos otros más avanzados con distintas voces y también muchos habían ahí avanzado un poco más y habían comenzado a editar y a ponerle cortinas musicales a sus producciones y hoy como ya antes Fabiana nos adelantó ella ya fue a Udacity así que seguramente va a poder aportar también de su experiencia la idea es poner el foco en lo que tiene que ver con efectos especiales y de ambientación por eso empezamos este encuentro haciendo distintos sonidos y dándole volumen a esos gifs la idea es pensar qué sonidos se podrían sumar obviamente que los podrían reproducir los estudiantes con sus voces con elementos como dijimos de percusión o lo que fuera que a ellos se les ocurra y añadir estos sonidos y efectos con Udacity algo interesante para motivar para motivar es que perdón vamos a perdón Dani perdón si hablamos no no perdón porque hay cuatro o cinco preguntas en el chat iguales a ver el mail que nosotros les dimos de Direct TV no es para mandar el podcast final ahora ustedes van a explicar cuando terminemos la producción donde van todos los podcasts porque justamente lo que vamos a hacer como equipo es poderlos mirar darles una devolución entonces denos un poquito de paciencia que cuando ahora termine el encuentro esto lo vamos a dejar en claro Buenísimo yo quería destacar que lo interesante de este encuentro es que así como el Spotify for Podcast que usamos la vez pasada es tiene posibilidades de edición bastante limitadas y pertenece a una plataforma por lo cual también a veces te esfuerza publicar dentro de esa plataforma Audacity que es el que ahora va a Toto a zambullirnos un poquito más de lleno es una herramienta que obtiene resultados profesionales hay podcasteros profesionales que editan con Audacity así que aunque vamos a ver los rudimentos a partir de de lo que aprendan hoy pueden digamos no hay no hay no hay techo se puede hacer muchísimas muchísimas cosas así que nada le damos pie a Toto esto que me parece que ya quedó claro si quieren le podemos dar pie a Toto y empezar un poco a conocerlo antes de eso faltaba esto perdón no no pasa nada antes de que de que empecemos a trabajar con Toto ya en vivo haciendo la edición y sumando esos efectos especiales la pregunta que les hacemos es si ya grabaron su leyenda les vamos a compartir ahora un link pueden igualmente escanear este QR pero les vamos a compartir un link para ir viendo en qué estado estamos ahí se los paso paren ahí voy el link de votación y ya van ahí poder votar así van podemos ir viendo van a poder poner alguna de estas tres respuestas claro que sí casi a medias aún no hay alguien que ya votó bien me encanta ahí van apareciendo claro que sí ahí compartí el link del Menti para que puedan contestar bien en el chat así vamos viendo cuántos tenemos ya listos casi listos o no nada aún no aún no aún no vamos que va subiendo claro que sí vamos casi a medias José viene ahí cabeza a cabeza vamos vamos casi a medias vamos aún no igual es aún no no es no está ahí claro está en proceso está en proceso mirá se puso ahí están ahí hay dos que dijeron claro que sí tres dicen ahora claro que sí ahí pusieron los porcentajes bien 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 se van sumando bien los que dijeron claro que sí excelente ahí nos van a poder sumar sus aportes cuando vayamos ahora empecemos a editar y todo también pueden ir compartiendo su experiencia ¿no? lo que fueron pensando lo que se fue realizando qué funcionó qué no funcionó eso también está bueno compartirlo casi a medias el 28% bastante y aún no bueno no importa aún no pero tenemos chance de que sí queremos ver algunos ponen en el chat sí algunos con el celular no pueden abrirlo pero me falta editarlo claro algunos llegaron hoy así que están ahí pero bueno no vamos tan mal porque 50-50 casi a medias y claro que sí lo sumamos 50-1 50 bueno entra el balotaje para eso me voy a dar claro bien por lo menos para tener ahí votaron 36 así que bien bastante votos no quiero que te pongas a hacer cálculos no te veo muy bien con el tema de los cálculos no no me tenés fe vamos 38 tiene mucho potencial para desarrollar bueno más 30 claro tiene ahí no te metas en 32 más 18 no es tan difícil la suma bueno ahí me fue me están variando los números un montón de gente que está haciendo cosas y hay un montón de gente que todavía no creo que lo va a hacer exacto exacto ahí sí así me gusta el término un montón bien usted hay un montón de gente vamos a la audacity alguien dijo efectos especiales ahí está vamos 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 a ir a trabajar con una grabación ¿no? así es esperen que me acabo de dar cuenta le cuento a la gente que no tenía conectada la batería de mi computadora muy bien ahora la conecté muy bien perfecto bueno la idea de hoy ahora voy a compartir pantalla es mostrar el proceso de cómo descargamos el audio en el WhatsApp que ya el otro día mostramos algo y cómo nos llevamos a la audacity la audacity después mostramos si quieren cómo se descarga pero es muy simple es gratuito así que bueno eso lo explicaremos es de computadora claro no es una aplicación sino que es un programa de computadora para la computadora muy bien así que voy a compartir con sonido y yo lo que he hecho díganme si ven la pantalla seguramente que hay gente que me empieza a mirar el WhatsApp como el otro día que me empieza a mirar le pusieron corazones y me mandaron a Jesús sí claro todo eso muy bien ¿quiénes leen o dicen? muy bien yo lo que hice fue del grupo que tenemos lo que hice fue separar un audio de que justo le pregunté a Eulícer o a Eulícer que todavía no le ¿andás por ahí? ¿anda por ahí? perfecto ¿profe? a ver si anda por ahí sí aquí estoy aquí estoy Eulícer ajá Eulícer juro que hoy termino el encuentro y lo digo bien Eulícer Eulícer ajá sí Eulícer con el acento en la i sí le digo a Dani que está diciendo Eulícer bueno muy bien entonces hemos tomado yo lo que hice Eulícer es tomar el tu audio que enviaste al grupo me lo envié acá para tenerlo separado y aquí lo que voy a hacer es mostrarles cómo lo descargo sí triangulito descargar muy bien y después primero vamos a hacer esperen que aquí abrí el programa ahora quedó el whatsapp tenés como que cerrar el whatsapp y volver a compartir todo porque quedó compartiendo la aplicación porque es un programa por eso claro perfecto bueno ahí vimos para descargar el whatsapp que es muy sencillo los puntitos descargarán el equipo y ya lo dejaron bien díganme si ven el audacity ahora ahora sí el audacity que ya lo tenés instalado en la compu y lo abriste ¿no? eso muy simple a priori puede resultar un poco intimidante porque no es como el otro que des como botones que dice continuar ¿no? ves como muchas opciones claro esperen que les voy a mostrar voy a mostrarles algo antes un segundito pero tengo que volver a hacer el mismo proceso que es el siguiente aquí yo lo descargué y lo primero que tienen que hacer es que el formato que se descarga no nos va a servir a ver si ven que dice conversor acá online audio converter ¿están viendo esa pantalla? sí online audio converter después podemos poner el link en el grupo para que puedan bien vamos a entrar de nuevo ya ¿quieren que lo copie ya? dale mandan ustedes copiémoslo mandalo al grupo online audio converter ¿por qué? porque whatsapp en un formato raro lo voy a mandar acá al chat y ahí ustedes dolo o mati si quieren y pueden lo comparten en el grupo de whatsapp dale bien entonces el archivo cuando se descarga en whatsapp no es compatible no es mp3 su extensión claro o formato entonces lo que tengo que hacer es convertirlo este es un conversor hay muchos conversores online gratuitos en este caso es muy simple fíjense yo voy a buscar acá el archivo que acabo de descargar si pusiste abrir archivos abrí archivos y elegís el archivo que descargaste claro yo directamente lo arrastro no sé si ven que lo estoy arrastrando y ahí me lo envió y ahí me lo envió fíjense que en el número 2 ahí que hay número 1 número 2 en el 2 yo le puse a qué formato quiero transformarlo en este caso lo estoy transformando a mp3 que es lo que me va a servir para poder trabajar después con ese archivo y poder editarlo ok entonces me lo descargo de whatsapp lo quiero cargar en audacity no tengo que primero convertirlo a mp3 y de esa manera si me lo va a permitir el editor poder trabajar con él ok si el archivo ya es mp3 porque lo grabé no de whatsapp sino que lo grabé con el micrófono del teléfono y eso este paso se puede saltear digamos me lo he visto pero muchas veces pasa que nuestros estudiantes nos pueden estar mandando claro por whatsapp y bueno esta es una forma de que puedan convertirlo ok ahí se está cargando en un segundito más cuando termine de cargar la barra lo vamos a poner yo igual lo tengo como la cocina que ya tenés los pasos ya avanzado ya alguien te preparó la tortilla te frió las papas ahí está si no si para tengo el plan B así que esperen un segundito está avanzando igual si pasa que como te debe estar en la computadora ya con muchas cosas se ve que le cuesta un poquito ahí está llegando bien 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 y ahora lo que voy a hacer es voy a ir aquí al número 3 que dice convertir ok pongo acá ahí se está convirtiendo y me da la opción de descargarlo toco aquí fíjense que es muy intuitivo ¿no? y ya está acá arriba a la derecha se descargó en mp3 bien listo ahí ya tenés el archivo de whatsapp apto para trabajar en la audacity ahora voy a compartir vamos a ir a la audacity bien esperen que voy a volver un segundito porque no compartí con sonido ahí está bien así podemos escuchar bien ustedes me levantan si hay algún mensaje Mati, Dolo dale tranqui si tranqui no veo bueno entonces acá tengo abierto el archivo un archivo nuevo voy a donde dice archivo y voy a buscar donde dice importar lo que voy a hacer es traer un archivo ok en este caso de mis descargas voy a importar audio fíjense y ahí lo voy a buscar en mis descargas si que va a ser el último fíjense que acá la extensión aparece que está bueno para chequearlo donde dice tipo dice archivo mp3 si fíjense que el anterior decía archivo mp4 no me iba a dejar editarlo pero el archivo mp3 como les decía sí así que lo voy a marcar y lo voy a abrir y ahí ya se está abriendo en este editor de audio ok bien ponemos un poquito para escuchar yo lo que les propongo vamos a hacer una edición en vivo y en directo el podcast dura que nos compartió el profe dura 3 minutos vamos a trabajar con un minuto porque si no obviamente parece que no pero va llevando tiempo entonces primero les propongo que escuchemos un minuto si y que pensemos que le podríamos sumar a este audio hasta ese minuto ¿les parece? perfecto perfecto voy a poner play esperen un segundito un día como cualquier otro se encontraba Sara una chica que había salido de paseo por el parque a despejar la mente de tantas tareas y trabajos que le dejaban en la preparatoria puesto que se sentía muy estresada al estar cursando el segundo grado de ingeniería de sistemas tan estresada estaba que llegó al punto de distraerse y toparse de frente con la profesora de primer grado la cual también se encontraba distraída con una pantallita pequeña en su muñeca izquierda accesorio el cual era nuevo icono de moda y lo último en la tecnología al instante las dos quedaron mirándose con sorpresa puesto que no se habían visto durante mucho tiempo siendo esto la primera conducta para que Sara le dijera a la profesora hola profe que gusto volvernos a ver que es lo que tanto te distrae en tu mano le dice entonces la profesora Sara en tono de sorpresa hola señorita Sara para mi también es un gusto volverte a ver discúlpame venía distraída y no te vi en cuanto a lo que traigo en mi mano es un invento innovador que han creado responde vamos hasta ahí ¿les parece? para ir a ver ¿qué cosas qué podríamos sumar? a mí me viene hablan de unas pulseras a ver ¿dónde está el profe? ¿dónde anda el profe? por ahí hola aquí estoy sí profe querido ¿nos puede contar ahí un poquito el el backstage de todo esto? bueno como es es un encuentro en la calle se pueden agregar esos ruidos del entorno como los ruidos de carro los ruidos de la gente los ruidos de niños podría ser muy bien ¿qué más? ruido como de ciudad ¿no? de calle de fondo ahí sí bien ese sonido ese sonido lo vamos a a buscar ahora y les voy a mostrar cómo buscarlo ¿sí? algo más que podamos sumar aparece un ambiente del parque Rosa un ambiente del parque parque podemos tener ambiente sonido de parque sonido de calle ¿qué más? dígame algo más y yo ya ahí empiezo a mostrarles yo no sé qué es el dispositivo pero me imaginaba como algo que hacía como rubitos así como electrónicos o medio como robóticos no sé si el resto de la historia condice con el dispositivo a eso es hasta acá que tenemos que imaginar antes podemos agregar eso bien ahí está ahí tenemos tres cosas hay una mano levantada y avanzo a ver Denise yo pienso que podría ser como como un ruido como electrónico porque yo me imagino como que si fuera un reloj de esos que podés ver el lo del celular o sea claro esos relojes inteligentes claro seguro creo que como que ella está concentrada en eso en ese reloj que le suena y es que está recibiendo mensajes me imagino eso bien muy bien la imaginación no tiene límites podemos imaginar eso y hasta acá llega nuestra historia así que yo lo primero que voy a hacer entonces es acá estamos viendo les voy a contar algunas funcionalidades que hay aquí y después vamos a ir a buscar esos sonidos les parece entonces recuerden sonido de calle dijimos acá dicen ladridos de perros ladridos de perros podemos sumar una cortina musical al principio sonido de viento ruido de teclado música de expectativa de cham ¿cómo? ¿cómo es la expectativa? de expectativa como o sea ya hay un montón de opciones que van acá compartiendo en el chat bien así que vamos a ir sumando yo les voy a contar algunas cosas fíjense nosotros tenemos aquí estas son las distintas las distintas funcionalidades que ven arriba ¿no? tenemos por un lado archivo como dijimos recién con la funcionalidad de importar traemos los audios cuando nosotros terminemos el archivo lo que vamos a hacer es justamente exportarlo en este caso podemos elegir el formato mp3 ¿sí? para poder después reenviarlo por whatsapp si queremos o subirlo a spotify ¿ok? bien y después tenemos por otro lado por ejemplo quería mostrarles algunos efectos ¿sí? distorsión bueno hay distintos efectos que se pueden poner a la pista acá tenemos esta es la pista número uno yo lo que recomiendo es aquí ven que hay un triángulo si yo toco aquí puedo cambiar el nombre y poner imagínense audio ¿sí? puedo poner el nombre de mi estudiante puedo poner lo que quiera pero yo lo recomiendo leyenda de no sé qué cosa como el título claro esto tiene que ver con el orden y que cuando van llegando cada vez más audios si no los no los renombramos empezamos a tener confusión de qué va y dónde y tenemos que escuchar cada audio y bueno eso lo que hace es que obviamente sea todo más lento es solamente eso pero nos va a ayudar también a ordenarlo bien entonces tenemos por un lado eso ¿sí? después les voy a mostrar una funcionalidad más y ya me pongo a mostrarles cómo vamos a sumar esos sonidos esta funcionalidad que van a ver aquí estoy apoyando que dice herramienta de envolvente esto tiene que ver yo lo toco fíjense que aparece la posibilidad espérenme un segundito un día como bien aquí fíjense toco este botón que dice herramienta de envolvente y aquí lo que hago es manejar el volumen y tengo distintos puntos fíjense que hay unos puntitos blancos no sé si alcanzan a ver muy chiquititos muy chiquititos bien esos puntos son los que me van a hacer la onda del sonido digamos los volúmenes por ejemplo aquí yo toco y tengo que dejar apretado el botón derecho y empezar a mover fíjense si yo por ejemplo que empiece el audio que estamos haciendo y quiero que aquí bajen un poco el volumen por ejemplo hay un micrófono abierto no sé si ustedes lo están escuchando ese ruido no es tu explicación tenés que lo voy a hacer un segundito es de William ahí está gracias bien entonces esto lo que nos va a permitir es bajar y subir volúmenes cuando queremos si yo quiero subir acá de nuevo el volumen toco a un clic con el botón derecho un puntito blanco y eso me permite a mí volver a subir el volumen esto porque cuando incorporas ruidos tenés que tener cuidado de que no tapen lo que está ocurriendo digamos esta es la estrategia para decir bueno esta parte tiene que ser más bajito más alto así claro para que quede de fondo un sonido y el otro sea el principal y el otro sea el principal por ejemplo ok bueno esto igual ahora vamos a ver con el sonido solo para mostrarles eso y después hay otra funcionalidad muy simple y ahora vamos a buscar los sonidos vuelvo de nuevo acá un detalle fíjense de nuevo todos los botones este que es la herramienta de envolvente y acá hay una que sería una herramienta de selección que es como una I una I mayor mayor bueno si nosotros nos olvidamos vamos a querer mover y no y lo único que nos va a permitir es trabajar con el volumen lo digo esto si porque uno se vuelve loco si no se da cuenta que acá tiene que cambiar la funcionalidad ok entonces o sea que uno se elegís ahí arriba el botón con el que vas a trabajar y si querés que deje de hacer eso tenés que ir y elegir otra cosa claro en este caso fíjense que voy a hacer para mover ok por ejemplo que es la herramienta de selección que es esta I mayúscula si bien entonces bueno y acá tenemos como veían deshacer que es una funcionalidad que igualmente control Z también es otra forma de ir hacia atrás que se usa también en muchos programas ok y lo único que les quería mostrar y ahí vamos a los sonidos es este efecto acá donde dice efecto que dice desvanecer progresivamente y hay otra opción que dice aparecer progresivamente esto en vez de yo hacerlo manualmente como les estaba mostrando yo puedo marcar por ejemplo quiero que fíjense que hay una lupa que dice más y menos voy a poner la lupa y lo que me va a permitir es editar con más detalle ¿sí? entonces voy a poner que voy a ir para atrás por aquí aquí tienen la barra para mover fíjense y voy a marcar por ejemplo que del del 0 al 15 los primeros 15 segundos fíjense como lo marco arrastrando arrastrando con la I mayúscula claro marco y después fíjense la manito y después apretando el botón voy a marcar con blanco entonces yo acá por ejemplo puedo poner efecto aparecer progresivamente entonces automáticamente el programa me hace es una especie de no sé si sería fade in fade out existe pero fade in no sé si existe estoy raro sí, sí, sí como que van empezando todo ¿cómo me doy cuenta en qué momento quiero poner un efecto? voy anotando el tiempo claro yo puedo marcar acá los segundos yo no recomendaría hacer muchos efectos al mismo tiempo digamos vamos a ir de bajo un efecto ¿sí? entonces en el caso por ejemplo de lo que vamos a hacer ahora yo por ejemplo puedo marcar y decir bueno acá es el momento que están hablando que hay un diálogo en la calle bueno a partir de acá yo sé que no sé el segundo 15 yo voy a tener un efecto que va a aparecer en la pista número 2 que es lo que vamos a ver ahora y ahí lo que voy a empezar perdón, a ver Toto dice a ver si existe se llama así como decís Jesús Faden Faden gracias y ahí Denis levantó la mano creo que debe tener una pregunta a ver sí, ¿cómo está? muy buenas tardes bueno la pregunta es la siguiente lo que usted nos está indicando ahorita mi estimado es el efecto que se le pone digamos un fondo ¿verdad? un fondo mientras está el audio la voz de la persona se le pone digamos un fondo de mar un fondo de naturaleza eso ¿verdad? una cortina se le llama a veces a cortina claro sí, es como música de fondo o de ambiente puede ser ambiente de la calle de un parque ambiente y además de eso podemos sumar imagínense ahora les voy a mostrar todavía igual no lo hiciste estás contando pero todavía no lo hiciste no, no, no ahora voy a ir a eso podemos sumar no sé el sonido de una plaza y después sumarle que no sé en la historia que estamos haciendo hay un accidente bueno le vamos a sumar una tercera pista con el sonido de un choque entre dos autos por ejemplo ¿sí? ahora lo voy a mostrar a eso justamente acá lo que tenemos es la narración original pero estamos viendo cómo funciona lo que grabó el profe donde lo que tiene es la voz en off de la leyenda o la historia que ellos quisieron grabar esta es como la base ¿sí? la línea base y a esto yo le voy a ir sumando las diferentes capas y pistas que yo quiera de acuerdo a mi historia ¿sí? bien dejo de compartir acá para volver a compartir ahora vamos a ir al explorador denme un segundito bien vamos a ir aquí y vamos al explorador entonces yo busco hay muchas hay muchas plataformas de sonidos de mp3 yo busco ya lo tengo después ahí les voy a pasar también el link yo pongo ya lo tengo ahí me aparece en la búsqueda sonidos mp3 gratis ¿sí? ahí lo voy a compartir en el chat pero hay hay varias páginas que te dan sonido de mp3 gratis ¿sí? bien entramos en la página y fíjense por ejemplo yo podría poner acá en el buscador donde dice buscar plaza por ejemplo que hablábamos de una plaza ¿sí? pongo buscar y ahí me van a aparecer acá tengo dos opciones si no encuentro obviamente puedo buscar en otras páginas yo voy a ir a la primera porque la idea más que nada es mostrarles la edición más que el sonido en sí mismo este mismo sonido podría ser algo que tus alumnos hicieran un ruido o sea por ahí ruido de fondo de plaza no pero podría ser también algo que grabaste que ellos hayan grabado claro es más digamos en esto me das pie puede pasar de que nuestros estudiantes graben algo que puede ser que con su voz o mismo puede ser que vayan a la calle y que tomen el sonido obviamente que la calidad del sonido de grabado por el celular no es lo mismo que estos sonidos que vamos a encontrar acá en este banco de sonidos pero también es una actividad que puede ser interesante o la hacen ellos con la voz o la hacen con un objeto o toman directamente el sonido cazadores de sonidos podría ser una actividad con los alumnos y salen a cazar sonidos para poner el corazón si la escuela por ejemplo está cerca de un parque pueden ir a tomar el sonido del parque de los pájaros bueno en fin depende el contexto donde esté la escuela bien entonces voy a tocar plaza esperen que me aparecen publicidades y me va a dar en este caso dos opciones a ver dígame si se escucha se escuchan si se escucha se escucha se caracterizan por ser sonidos generalmente bastante cortos bien y acá tengo otra opción a ver este ese es más plaza el otro parecía ese tiene un pajarito hay un hombre el segundo pero hay alguien vendiendo hay un vendedor ambulante hay un ambulante que ahí arruina un poquito el clima yo nos cortamos pero para yo iría con el primero porque no tiene alguien hablando dale después obviamente cada uno puede buscar más detenidamente capaz si escribís parque aparece otro pero bueno vamos con el primero bien entonces ponemos descargar acá y siempre nos da dos opciones de descarga voy a poner la primera y ahí ya se me está descargando si ustedes ven en el margen derecho arriba ya se descargó si está ahí descargándose listo bien ya tenemos un sonido que otro sonido así yo después vuelvo a Audacity ya con dos sonidos había otro sonido que habían recomendado habíamos dicho ruiditos como electrónicos del dispositivo electrónica pongo electrónico a ver vamos a ver de personas hablando personas hablando parece que el de centro el de centro comercial tiene como una persona de fondo pero ahí vamos a ver o de un ruido la dice Lucía como cuando llega un mensaje claro un ruido del dispositivo sería a ver sería como un medio de teléfono digamos claro tan tan ¿quieren que vaya a ese? a ver cuál nos gusta más ¿hay varios? ¿voy a estos? por ejemplo a Brinton a Brinton a Brinton dicen para vamos a ver señor ¿puedes celular a Luis Carlos? ¿puedes celular a Luis Carlos? ya para que ver teléfono antiguo no teléfono antiguo hay micrófono ahí abierto chicos a ver voy a a ver a ver este cortito y al pie se puede repetir el sonido después nosotros lo podemos duplicar a ver el legrillos el legrillos a ver a ver este iphone original ese pone ese que se ve está bueno ese me gustó me parece bien de nuevo acá descarga me va a dar dos opciones y voy a descargar cualquiera de las dos y ahí hay de todo en el banco que pones ladrillo de perro y aparecen así claro hay muchas muchas cositas hay iconomatoquillas estará el ruido del canguro o no vayas demasiado no pará o sea que estamos vamos a probar no exacto nada más el sonido de los canguros eso lo sabe no encontramos el canguro te quedó solo a vos Mati el sonido del canguro bien así que tenemos sonido de plaza sonido de teléfono algo más o vamos con eso ¿no? ¿les parece? empecemos con eso dale vamos con eso así dale después hay también una cortina que podemos ponerle alguna música de inicio etcétera etcétera bien dejo de compartir para volver a compartir ahora vamos al audacity bien aquí ahora sí ¿están viendo ahí en pantalla? ahí se ve sí así que yo lo que voy a hacer como les contaba es voy a ir al archivo voy a poner importar y voy a traer este audio acá me va a mandar en este caso yo lo tengo en las descargas y puedo poner los dos sumar directamente los dos o de audio ¿no? pero en este caso lo voy a poner así y se van a abrir dos pistas fíjense esta pista la segunda que es la de la plaza sonido de ambiente y la otra que es del sonido del teléfono ¿ok? bien entonces una de las cosas que les voy a mostrar simple acá tenemos dos botones uno que dice silencio y otro que dice solo ¿ok? si yo por ejemplo como ya tengo tres pistas si yo pongo play me van a sonar los tres sonidos al mismo tiempo y a veces quiero escuchar solamente una de las pistas entonces voy a poner si yo quiero escuchar solo una por ejemplo el fondo de la plaza que es esta segunda pista vamos a ponerla acá cambiar y poner plaza bien y aquí voy a poner solo si yo pongo solo fíjense que las otras pistas se ponen grises porque están muy creadas perfecto yo se pongo play perdón ¿se escucha? si, si se escucha perfecto bien entonces eso es una de las opciones y la otra es poner silencio es decir yo quiero que suenen esta primera y la tercera pongo silencio las pistas que quiero y silencio esa pista entonces puedo escuchar las pistas que quiero ¿ok? entonces una opción es para escucharlo solo y otra opción es para silenciar las pistas que yo en el momento no quiero escuchar ¿ok? bien vamos a ¿cuál fue el máximo número de pistas que manejaste para editar un podcast todo tipo 10 sonidos diferentes uno se va obsesionando un poquito entonces después empezás a poner varias cosas con 40 sonidos claro habíamos hecho por ejemplo con Mati un podcast y estaban los pasos de un montanista entonces yo trataba de hacer de que cuando el montanista se acercaba a la otra persona subir el volumen de los pasos como que me dé la sensación de que viene hacia mí bueno digamos hay niveles de obsesión que van de a poquito bien también si uno puede ir guardando el proyecto entonces le va haciendo los va editando le va poniendo efectos o música y no es necesario manejar tantas pistas a lo mejor a la vez claro bien acá hay otra claro como dice Fabiana más que guardar proyectos porque el proyecto te lo guarda así sino lo que uno puede hacer es venir aquí exportar si imagínense exportarlo como un mp3 y esto me va a quedar en un solo audio entonces yo después puedo abrir otro archivo poner este audio de mp3 que me quedaría como la línea que pusimos al principio y darle dos pistas más imagínense y puedo volver a hacer lo mismo lo grabo y me unifico a un solo archivo y vuelvo a agregarle más pistas si quiero son las distintas alternativas que ustedes ahí también le van a ir encontrando de la vuelta yo sí recomiendo más allá de exportarlo a mp3 siempre guardar el proyecto porque lo que tenés es que en el proyecto tenés separados los audios si no lo guardaste quedaron pegados si algo te salió mal lo podés rehacer digamos claro igual me quedé con la intriga de cómo hacer para que se escuche de fondo el mercado y el celular y eso bueno yo lo primero que voy a hacer es mutear el del teléfono porque lo vamos a hacer después bien vamos a poner silencio este lo vamos a dejar y este también entonces lo primero que tenemos que ver es dónde va a ir el sonido este que seleccionamos fíjense si yo me apoyo me aparece una manito y yo puedo moverlo al lugar en el momento del tiempo que yo quiera si es un ruido que aparece de golpe lo mueves hasta la parte donde corresponde y después por otro lado yo me apoyo ahí fíjense que se pintó en blanco yo puedo poner botón derecho perdón puedo hacer así lo marco y pongo control c que es control c quiere decir copiar control c marco en otro lugar de la línea de tiempo y voy a tocar control v corta ahora lo paso de nuevo si si no obviamente lo que yo puedo hacer es marcarlo ir aquí editar copiar marco donde quiero poner lo quiero poner acá voy aquí pegar y me aparece ahí si o sea que si es más cortito lo pegás muchas veces como para que te dure todo el tiempo que necesites digamos claro imagínense que yo quería hacer que este sonido de plaza quede todo el audio lo voy a poner aquí y lo voy a ir duplicando pero esta vez ya como lo tengo en dos partes es más lo que puedo hacer es marcar todo y volver a copiar y ya me va a copiar los dos y ahora también obviamente si quiero puedo hacer lo mismo con todo entonces ahí bueno en fin y así infinito sí ahí ya tengo todo el fondo algunas preguntas Toto pregunta alguna inquietud no se puede dejar la pista que estoy o sea si se cierra se pierde todo lo que se hace entiendo que está en verdad si no se guarda ¿no? claro hay que guardarlo acá mira archivo guardar proyecto y obviamente como este no tiene nombre tiene un nombre igual le pongo guardar proyecto como aceptar y ahí me va a dar la posibilidad de guardarlo en mi compu ¿sí? le pongo podcast vamos a a otra pregunta de Lucía ¿se puede mover mientras se reproduce la base? o sea el audio original no ustedes lo que tienen que hacer es mientras que está corriendo si yo pongo play no y cumplía todas las cosas tienen que estar muy fuerte voy a bajar no sé si escucha muy fuerte o yo lo escucho muy fuerte no, no, no se escuchaba bien lo que digo es que uno no puede mover mientras que está corriendo ¿sí? tengo que poner no tengo que poner ni pausa tengo que poner stop stop cuadradito detengo y ahí sí puedo editar lo que quiero editar ¿sí? entonces lo que tengo que hacer en verdad va a ser buscar el lugar donde voy a querer poner en este caso como va a ser un sonido de fondo vamos a querer que dure todo el audio por ejemplo entonces lo dejamos así si yo quisiera que fuera solo una parte voy a buscar y marcar poner que en el minuto después lo hacemos con el celular eso que cuando diga con el celular lo hacemos si querés practiquemos primero esto y después la otra bien entonces fíjense acá las ondas de los dos audios de las dos pistas las ondas obviamente que el primer audio va a sonar más fuerte y el segundo va a sonar más bajo yo acá de nuevo puedo ir a este botón que dice herramienta de envolvente y puedo ir fíjense son como dos triangulitos que aparecen si yo apoyo ahí empiezo a apoyar y bajar si quiero bajar más todavía o si quiero subirlo ok bien lo mismo para que el ruido del parque no entorpezca claro vamos a ver ahora escuchémoslo a ver cómo suena un segundito bien un día como cualquier otro se encontraba a Sara una chica que había salido de paseo por el parque a despejar bien que ya primera conclusión un poquito más bajo un poco más bajo yo pondría el fondo fíjense que si no se escucha el audio vamos a bajarlo un poquito mientras bajamos María querés hacer alguna pregunta María Donoso sí muy buenas tardes a todos muy amables yo tenía esa inquietud por ejemplo estamos armando nuestro nuestro podcast ¿no? y por ejemplo le voy poniendo sonidos de fondo las cortinas como nos indicaba pero ya cuando tengo el producto terminado si alguna parte yo no sé ya no me gustó le quiero cambiar se le puede borrar el sonido de fondo o como ya se guardó o sea de lo que creo que no sé si comprendí bien esa parte o sea cada parte del proyecto que vamos avanzando hay que ir guardando ¿verdad? no se queda en el programa el avance ¿no es cierto? que hay que ir guardando paulatinamente perfecto María por lo que entendí si pones guardar proyecto te guarda todos los audios así separados como para que vos después puedas volver a retocar en cambio si pones exportar te genera un audio nuevo con todas las modificaciones que vos hayas hecho podés hacer las dos cosas guardas el proyecto así te queda todo el borrador y exportar para obtener un audio nuevo ¿no Totó? claro te queda el archivo editable digamos y en el otro directamente se digamos se exporta y queda un solo archivo que es para reproducir no es editable ¿sí? ya y si lo dejo como guardado yo por ejemplo digamos hoy día hice un avance luego termino al otro día el resto y si vuelvo a escuchar y algo no me gusta si lo dejo guardado puedo eliminarlo pero si lo dejo exportado ya se queda un solo producto ¿verdad? y ya no hay como se le cambia por eso lo mejor es hacer los dos una una de nada María una un dato me parece que está bueno es que este programa podés trabajar offline ¿sí? que ese es un tema que es muy importante me parece si te lo descargas pero después trabajás offline ¿sí? bien no depende de la conectividad bien entonces a ver cómo queda esto vamos a escucharlo de nuevo dale con menos volumen ¿verdad? a ver un día como cualquier otro se encontraba Sara una chica que había salido de paseo por el parque bien va mejor es más yo personalmente hasta le barajaría un poquito más fíjense acá como yo le decía estos puntitos son los que te permiten de golpe ir manejando el volumen con las ondas bien vamos a dejarlo así de base ¿sí? hay que hacerlo en todos los cuadraditos ¿está todo? no lo que puedo hacer lo que pasa es que yo hice primero les quería mostrar cómo era copiarlo pero yo lo que puedo hacer ahora ah perfecto perfecto una vez que ya le bajaste ahí recién lo copiás claro entonces ahora se me va a copiar con el volumen que yo hice ¿sí? voy a editar copiar y pegar ¿sí? si en algún momento querés que el parque se escuche fuerte porque todos se callaron a esta partecita le podés subir claro voy acá a esta función que son estos dos triángulos lo toco y en esta parte voy a subirlo perfecto ¿sí? Jack ¿querés hacer alguna consulta? hola hola a todos buenas tardes buenas noches voy a buscar la voy a encender mi cámara no sé si ya me están viendo hola 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 a todos ok bueno Jesús yo quería hacer un aporte y es que cada una de las no quiero de pronto sonar muy técnico cada una de las líneas o las pistas en las que se está trabajando del lado izquierdo si nos fijamos donde está el el menos y el más en cada línea nos permite también controlar el volumen de toda la línea en caso que nosotros deseemos controlar el volumen por ejemplo de del efecto que colocaste de ambiente y no queremos modificar uno a uno con la sección de envolvente podemos hacer uso del volumen o si deseamos si deseamos darle prioridad a un parlante ya que el sonido es estéreo para este LR lo que significa es precisamente el parlante de la izquierda y el de la derecha darle prioridad al sonido de un solo lado o si de pronto queremos generar un efecto donde se escuche solamente de uno de los audífonos cuando estemos trabajando en nuestra producción son también opciones muy interesantes y que nos ayudan a facilitar tiempo ese era el aporte que quería comentarles gracias yo no está buenísimo los aportes también yo porque no me quiero poner digamos como es breve el tiempo que tenemos no me quiero hay un montón de funcionalidades que hay acá como decía Jack está bueno la funcionalidad de derecha e izquierda left y right si queremos generar por ejemplo de que unos pasos vienen de un lugar o vienen de otro o la voz viene de un lado de otro etcétera etcétera entonces son distintos recursos que ustedes pueden encontrar como les digo yo estoy haciendo algo bien básico por el tiempo que tenemos después obviamente que tienen que ser ustedes quienes se metan en un año nos volvemos a encontrar y son todos expertos Toto vas a ver ahí va sí me gusta bueno entonces vamos a ir así avanza un poquito más con esto yo quiero ver el ruido el ruido del del dispositivo como lo bien entonces vamos a ir acá vamos a ir a la a la pista del ringtone voy a poner solo para escuchar a ver cómo se escucha espere bien yo creo que está bastante fuerte sí entonces lo que primero hay otra forma de bajar el volumen sí pero yo porque por ejemplo hay otra forma que es acá en efecto normalizar volumen y acá tenemos distintos niveles sí pero de nuevo no me quiero meter en porque son muy específicas algunas cosas vamos de menos a más sí en este caso la más fácil que yo le decía era vuelvo a marcar los triangulitos y lo que hago es bajar el volumen todo lo que yo quiera o lo subo sí bien y después lo que tenemos que hacer voy a silenciarlo es ver dónde vamos a ubicar este sí entonces vamos a poner de nuevo aquí a ver dónde aparecería eso grado la cual también se encontraba distraída con una pantallita pequeña en su muñeca izquierda accesorio el cual era nuevo ícono de moda y lo último en la tecnología bien tal vez que ahí sea un buen momento para poner el sonido ¿no? sí me gustó ¿qué les parece? a ver si lo ponemos por aquí bien vamos a sacarle el silencio yo lo voy a bajar más porque para mí que va a sonar muy fuerte a ver ahí y ahora vamos a ver cómo suena todo al estar cursando el segundo grado de ingeniería de sistemas tan estresada estaba que llegó al punto vamos a ver bien el segundo porque me parece que me tiré me jugué con los tiempos me parece que después a ver tan estresada estaba que llegó al punto de distraerse y toparse de frente con la profesora de primer grado la cual también se encontraba distraída con una pantallita pequeña en su muñeca izquierda y fíjense y fíjense acuérdense esto que yo les decía muy simple que tiene que ver con con marcarlo y poder por ejemplo si yo quiero que ese sonido después se vaya en fade y out es decir que se vaya de a poco progresivamente voy a marcar donde quiero por ejemplo por ejemplo lo marco y esperenme un segundito y vamos a poner vamos a poner el fade out bien fíjense como baja ahora el sonido la onda baja esto es porque yo fíjense ahora hagámoslo solo va bajando el sonido ¿qué más? yo puedo decir bueno no quiero que suene cuatro veces entonces me voy a parar aquí y fíjense que hay dos flechas que van una para un lado y una para el otro si yo lo muevo apoyo y muevo voy acortando el sonido esto yo lo recomiendo porque a veces uno lo que hace es lo marca y pone cortar editar cortar y después si se arrepiente no puede digamos puede hacer deshacer ¿no? más fácil para mí es usar estas dos flechitas que uno lo achisca y lo mueve todo lo que quiera pero si se equivocó vuelve a moverlo y estirarlo hasta donde va la pista esa ¿sí? bien vamos a probarlo a ver cómo se escucha dale dale se encontraba distraída con una pantallita pequeña en su muñeca izquierda accesorio el cual era nuevo icono de moda y lo último en la tecnología al instante bien también se lo pondría así ahí cuando empieza a decir al instante ya que no suene más ¿no? claro hasta lo podemos poner así miren así y vamos a ponerle lo marco y le voy a poner efecto desvanecer progresivamente ¿sí? bien última vez con una pantallita pequeña en su muñeca izquierda accesorio el cual era nuevo icono de moda y lo último en la tecnología al instante las dos quedaron bueno esto es bien entonces tenemos acá estamos con tres pistas la principal que es la que todo el mundo ya hizo ¿sí? acá voy a dar un dato que tiene que ver con lo siguiente hay gente que ya lo hizo en Spotify for Podcasters ustedes como les expliqué en su momento pueden descargar ese audio que hay tres puntitos bueno lo tienen que ver en el chat yo después subirlo acá para mandar más cosas digamos entonces lo descargan en MP3 y lo suben acá y acá le suban le suman más sonido más pistas o lo que quieran ¿sí? bien ¿qué más? ¿qué más puedo hacer? porque esta es la base profesor una consulta sí sí mire si yo no quiero exportar importar o sea traer un audio por ejemplo un audio externo lo puedo grabar directamente en el programa ¿verdad? sí ahí tienen tienen aquí dice grabar ya y ahí grabas directamente hola 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 el cual era nuevo ícono de moda y lo último en la tecnología al instante las dos quedaron mirándose con sorpresa no se han visto durante mucho tiempo ahí tenemos también ¿qué es lo que pasa a veces? que puede ser que uno se graba pero está sonando y me toma el sonido de la grabación también entonces fíjense porque Mati me parece que vos como no estás con auriculares hablaste pero estaba saliendo también el sonido de tu compu entonces te toma los dos sonidos entonces se me va a duplicar el sonido no sé si me explico con eso sí eso yo recomiendo grabar si quieren grabar con auriculares así no les toma lo que ya está sonando ustedes lo escuchan por acá y lo graban entonces imaginemos que vos el fragmento largo el de arriba decís bueno invento no sin ni escucharlo quedó demasiado largo y lo que está entre el minuto 30 y los dos minutos lo que le diríamos cortar y agregar algo diferente o lo que sea o quedó mal grabado o la persona que leyó esa parte dijo lo voy a hacer mejor y lo volví a grabar bueno ¿cómo recorto eso y lo reemplazo? bien voy a marcar cuando me piden problemas voy a marcar el minuto 30 hasta el 2 por ejemplo que dijiste editar cortar y punto otra opción es la siguiente puedo hacer así también miren minuto 30 como cortar lo separo de mi audio todo lo que quiera y lo vuelvo a pegar ah bueno cortando y pegando como era el otro sí es cortar y pegar y también de nuevo si yo quiero achicar ese audio agrandarlo ir hacia aquí a esta barra y volver a hacerlo aquí si quiero ponerle una canción al final al principio esto me lo va a permitir mover ese audio yo puedo este moverlo puedo copiarlo y cambiarlo de pista bien si bueno nos quedan pocos minutos así que quizás podríamos ver bien repasar de vuelta lo del exportar ¿no? y también sepan que a medida que se van a meditar si surgen dudas también nos pueden consultar por whatsapp si algo se les dificulta especialmente ¿no? creo que alguien quería hacer una pregunta no sé quién pero alguien a ver yo yo Daniel Miranda mucho gusto ¿cómo te va? saludos de Ecuador una pregunta cuando digamos si corto esa parte como ustedes estaban mencionando y quiero introducir una canción ¿no habrá como un choque de frecuencias ahí? ¿hay una forma de evitar eso? o sea entre la transición del audio cortado a la canción ¿qué quiero poner? claro eso tiene que ver con lo siguiente si yo yo puedo poner primero cuando yo traiga una canción me va a parecer como una pista nueva ¿viste? pongo importar audio a ver si puedo traer una canción denme un segundito música vamos a poner cualquiera esta pongo abrir ahí se está cargando y fíjense que me aparece abajo como una pista nueva primero esto lo que va a tener en parte es que puede llegar a saturar ¿sí? fíjense como están las ondas entonces yo voy a ir de nuevo a esta herramienta que ya les mostré herramienta envolvente y voy a bajarlo a esto porque va a estar muy fuerte el volumen ¿sí? hay otra forma también como les mostré de normalizar el volumen que es otra función pero en este caso lo hacemos así ¿sí? entonces acá tengo la canción una opción es directamente moverla al lugar donde quiero ¿sí? ¿qué pasa? como hay varias pistas a mí lo que me puede servir es si yo quiero que suene de fondo voy a agarrar esta pista la marco voy a parar cortar y me la voy a llevar y la voy a pegar donde quiera si yo quiero que suene con el texto que estaban hablando la voy a tener que pegar por ejemplo acá para ponerlo como paralela ¿sí? para que corra y en este momento se van a escuchar las dos si yo lo que quiero es ponerlo al final lo que hago es moverlo acá o directamente lo puedo hacer es cortarlo y pegarlo directamente después ¿ok? bien en cuanto a la conexión entre el audio y la canción solamente lo que yo voy a tener que ir midiendo es lo hago ahora voy a marcar por ejemplo una parte fíjense que la marqué con blanco voy a ir aquí efecto desvanecer progresivamente y aquí puedo poner marcar la primera parte y poner efecto aparecer progresivamente fíjense como se bajaron las ondas tanto del final como del principio y ahí yo lo puedo unir ¿sí? después eso tiene que ver de acuerdo a la canción voy a poner eso como para ir cerrando miren no tranquila profe yo también venía distraída y algo perfecto como una buena intersección para otra cosa que pueda arrancar si es decir ahí yo eso lo que veo así la otra opción como yo le decía es lo marco esto es lo último que hago lo copio aquí lo pongo aquí y lo vuelvo a pegar si yo lo que quiero es que suene mientras que está el audio de la voz en off le bajo un poco el volumen porque si no va a ser muy fuerte y se va a escuchar muy fuerte y me va a tapar la voz y por ejemplo aquí vamos de nuevo lo ponemos acá disculpame venía distraída y no te vi en cuanto lo que traigo en mi mano es un invento innovador que ha creado responde Sara a la profesora bien bueno bien bueno como dice Toto dan ya estamos un poquito pasados del tiempo dan para obsesionarse y al que le divierte puede generar productos muy muy elaborados retomo un consejo que dio Fabiana que está bueno igual me van a entender cuando empiecen a usar la herramienta que es si ustedes lo que quieren es poner muchas pistas hay un momento donde es un caos de pistas entonces a veces es guardar una parte exportarla como les voy a mostrar ahora y abrís un nuevo archivo y ahí la subís esa pista sola ese audio ese mp3 que descargaste que exportaste y le volvés a agregar otras nuevas líneas y le sumás otros sonidos que quieras entonces ahora lo que les voy a mostrar es lo siguiente voy a ir aquí esto lo vamos a sacar porque no quedaría bien voy a ir aquí como les decía exportar primero vamos a poner acá guardar proyecto como decíamos guardar proyecto como ya lo tenemos yo lo puse como podcast editado me va a parecer que ya está ese nombre bien lo reemplazo y después por otro lado voy a exportar exportar como mp3 en este caso pongo guardar ahí se está exportando bien y ahora voy a dejar de compartir un segundito y les voy a mostrar cómo quedaría si a ver si se escucha vamos a poner un segundito aquí donde está el audio de ese podcast editado lo voy a poner y voy a compartir un día como cualquier otro se encontraba Sara una chica que había salido de paseo por el parque a despejar la mente de tantas tareas y trabajos que le dejaban en la preparatoria puesto que se sentía muy estresada al estar cursando el segundo grado y el nivel del fondo tan estresada estaba que llegó al punto de distraerse y toparse de frente con la profesora de primer grado la cual también se encontraba distraída con una pantallita pequeña en su muñeca izquierda accesorio el cual era nuevo icono de moda y lo último en la tecnología al instante las dos quedaron bueno buenísimo ahora queremos que los minutitos finales claro tendríamos que repasar dos cuestiones ¿no? dónde los vamos a guardar para poderlos ver y les vamos a pedir completar una encuesta que nos ayuda a seguir pensando en otros trayectos de formación gracias Toto porque la verdad que es súper inspiradora además de Clara para tu explicación bien saltamos en el tiempo lo hicimos pusimos le pusimos un montón de ruiditos sonidos estamos satisfechos exportamos y ahora lo queremos publicar Dolo ¿cómo seguimos? bien ahora para compartirlo sabemos que existen un montón de canales de hecho la vez pasada vimos cómo se podía compartir en Spotify y publicar en esta ocasión para que nosotros los podamos ver y como decía Dani escucharlos y mandar algún feedback lo que va a ser importante es usar un repositorio hay distintos como OneDrive Drive Dropbox seguro ustedes usan alguno de ellos en esta ocasión vamos a usar Drive para que ustedes puedan cargar sus producciones finales y entonces lo que vamos a hacer es pasarles el link de Drive para que lo puedan cargar acá si es importante que pongan su nombre y apellido con el nombre de la escuela para que podamos saber a quién pertenece cada documento ahí les comparto en el grupo el link pero igual lo pueden tomar después del grupo de WhatsApp así ya pueden ir cargando sus entregas los que los tengan y los que no bueno tienen un tiempo para poder hacerlo y por último hasta cuándo tenemos y tú no hay que ponerle Dani al archivo eso quería preguntar como le ponemos el nombre claro como va a ser esta carpeta va a ser nuestra directamente ponemos el nombre ustedes y la escuela para que lo podamos identificar perfecto con carpeta con escuela y el plazo de entrega para poder después ser considerados para viajar al congreso sería hasta fines de septiembre hasta el último día casi un mes nos queda casi un mes o sea hay tiempo si quieren ir trabajando con los chicos llevarlo al aula enriquecerlo etcétera los esperamos hasta fines de septiembre para que nos compartan en este drive el archivo el audio exportado con el nombre de la escuela y el docente exacto y por último a lo que hacía alusión Dani recién la encuesta de cierre para nosotros tener una retroalimentación de su parte y poder mejorar estos encuentros la podemos poner también en whatsapp no la ponemos en whatsapp también porque hay gente que se va a ir yendo hay algunos están diciendo que no que no están en el grupo de whatsapp bueno lo ponemos por acá y por whatsapp así que lo ponemos dale perfecto perdón disculpen yo tengo una consulta antes de que finalicen ustedes ustedes ya pasaron el link para lo que es el programa verdad debo descargar el programa instalarlo en mi máquina pero cuando una consulta no se aún no lo he instalado ya pero cuando lo instale por ejemplo no no requiere de que tenga la versión digamos pagada no sé cómo es esto cómo funciona porque bloquea ciertas cosas no es así denis es de ese como es libre es libre no te va a pedir ningún tipo es un software libre entonces no tenés limitación por eso es gratuita y podés usar todas las las funciones que tiene lo máximo así es bueno si pueden contestar la encuesta que está en el chat que también hay dan una consulta te puedo hacer cuánto tiene que durar la leyenda en total no hay un digamos lo que dure la leyenda obviamente para hacer un podcast suponemos que durará alrededor de entre 3 y 5 minutos o puede durar un poquito más pero no es que estipulamos un tiempo exacto así que con libertad no pero la cantidad de efectos y todo eso se va a alargar un poquito más lo que pasa es que como los efectos van como en simultáneo a veces no alargan digamos pero no es que hay un tope obviamente si no manda uno de 6 horas va a costar un poquito escucharlo pero no hay un tope específico pero obviamente yo me estoy imaginando casi 130 imagínense 130 podcast llegándonos 129 sería si nosotros 4 así que bueno lo más importante acuérdense incluso más allá del producto que lo esperamos con ansias es el proceso y que tanto ustedes como sus alumnos se lance en este mundo de la creación a través de herramientas digitales digitales y si no tan digitales porque está nuestra voz están los sonidos están leyendas hay un montón de cosas pero esta herramienta digital y la posibilidad de compartirlo le da a todo una riqueza especial así que en nombre de Dani de Escuela Plus del equipo de Fundación Barclay les agradecemos de haberse sumado a este proyecto de alfabetización digital que nos centramos en los podcast como herramienta de desarrollo de capacidades de alfabetización y de creación de tanto docentes como alumnos muchísimas gracias por sumarse y esperemos verlos de nuevo en las propuestas no Dani de formación de Escuela Plus vamos a seguir conectados así que bueno tienen los mails tienen los números de contacto en la página web con toda la oferta de formación que seguimos desarrollando año a año así que esperamos seguir contando con ustedes y les va a ir llegando también los criterios para poder participar en el congreso así que ojalá con algunos podamos vernos y con otros podemos estar conectados y que puedan compartir por ejemplo los podcast a través de streaming o sea virtualmente o sea virtualmente o sea virtualmente